Dale punteando Dale punteando Izquierda, derecha Dale punteando Izquierda, derecha Dale punteando Así mamá, esta fe Hace chiquitita Así mamá, esta fe Chiquitita Y ahora sí quiero que todos los hombres se acerquen a las mías Porque ahora sí vamos a comenzar a cumpiar ¡Suscríbete al canal! Dale punteando Dale punteando Y ahora sí niñas Las queremos a todas bonitas hasta el fin con cuatro patitas Porque les vamos a cumpiar ¡Ándale! 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 Sacude, sacude mami sacude Sacude mami sacude Sacude mami sacude Sacude mami sacude Quítetelo, sacude Quítetelo y dámelo lento Quítetelo lento Quítetelo lento Sacude mami sacude Quítetelo mami sacud Quítalo lento Quítalo lento ¡Gracias! 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 ¡Vamos arriba! 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 Gracias por ver el video.